Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro episodio 29 de este itinerario de preparación a la consagración al Espíritu Santo. Hoy vemos de parte de Conchita Cabrera otra etapa de la vida de Jesús, otro momento Juan 14 26 en el que Jesús nos habla del Espíritu Santo, el Padre del Cielo nos enviará el Espíritu Santo, dice Jesús el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús por tanto en los últimos días de su vida mortal antes de ir a la cruz habla del amor, pide amor a sus apóstoles para la persona del amor y les promete el Espíritu del amor. Esto nos dice a los que queremos ser sus apóstoles, la vida cristiana es la vida del amor, no es la vida de la ley, no es la vida del cumplir o de aparentar o de dar la talla, es otra dimensión que estamos llamados a redescubrir. Jesús que es Dios nos da el Espíritu Santo, lo pide como hombre pero nos lo da como Dios que es. Él le dice a los apóstoles reciban el Espíritu Santo, Cristo, de Jesús se dijo, Cristo los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Por tanto los apóstoles no perdían ocasión de hablar del Espíritu. Muchos eran bautizados en el bautismo de Juan pero luego recibían el Espíritu Santo que nosotros también recibimos en el bautismo y en la confirmación pero también en la oración, en esa especie de bautismo en el Espíritu que podemos recibir al entrar en relación con el Espíritu Santo. Son misterios que nos dicen que el amor es también un don del cielo, no es simplemente un esfuerzo nuestro. ¿Cómo nos da entonces Jesús al Espíritu Santo rogando al Padre como hombre y con sus obras entregándose hasta morir en la cruz? De eso es lo que le ha costado a Jesús el don del Espíritu Santo. El precio que ha pagado es su sangre, su entrega absoluta para que nosotros lo tengamos. Es un amor sin límites. Jesús se entrega absolutamente para que nosotros lo podamos recibir no por nuestros méritos sino por su gracia. Dice San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo el cristianismo no es real, es una ideología, es una costumbre, es una práctica, pero no es una realidad. Por tanto, hoy, de una manera muy especial, roguemos al Espíritu. Este es un tiempo de rogar. El Padre nos envía al Espíritu por oración de Jesús, pues nosotros también pidamos ese derramamiento del Espíritu en nuestra propia vida. Y hoy vamos a considerar a un santo muy especial. Bueno, aún no está canonizado tampoco como Marta Robán, que veíamos el día de ayer. El siervo de Dios, Padre Walter Zizek, del drama de la tortura y la prisión al drama del amor. Preso por el comunismo. El Padre Walter Zizek fue declarado por nuestra iglesia como siervo de Dios. Nació el 4 de diciembre de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. En 1928 entró en la Compañía de Jesús y se ofreció como voluntario para ir a Rusia a evangelizar, animado por la petición de Pío XI de que fueran sacerdotes a Rusia después de la Revolución Bolchevique. En 1934 fue enviado a Roma a estudiar liturgia rusa y en 1937 fue ordenado sacerdote por el rito bizantino bajo el nombre de Vladimir. Fue enviado a la misión polaca de Albertín, desde donde ingresó a Rusia clandestinamente para ir en misión por el reino de Dios en un lugar tan peligroso. Pensemos, era la Rusia en el comunismo más riguroso. Llegó en 1940 y consiguió trabajo como obrero. Al terminar su jornada laboral cada día, celebraba la misa clandestinamente y en sus palabras decía, haciéndome pasar por un trabajador más, tenía la esperanza de poder asistirles en sus necesidades espirituales a quienes necesitaran. Pero la policía secreta lo descubrió y fue arrestado y preso, acusado como espía del Vaticano. Fue llevado a la prisión de Lubyanka en Moscú. Permaneció preso en aislamiento y en condiciones inhumanas durante cinco años, hasta que lo condenaron a otros 15 años de trabajos forzados en los campos de prisioneros de Siberia. Siempre mal alimentado, como parte de la tortura, se aseguraban de darle una ración de comida muy pequeña para mantenerlo hambriento y agotado. Los primeros cinco años su celda era estrecha, todas las paredes y techo blancos. Dormía en el piso que estaba sucio y lleno de insectos. No le entraba casi luz ni aire fresco. Olía espantoso y como retrete tenía un balde. En sus palabras, no tenía nadie a quien acudir, nadie con quien hablar, nadie en quien buscar consejo o comprensión, nadie a quien ofrecer consuelo. Esa fue su cuarentena. Solo tenía a Dios. Acudió a Dios en su oración, suplicó su ayuda y su consuelo y siempre fue consolado y guiado por Dios para vivir con él. Todas esas tremendas injusticias que el mismo Jesús también sufrió. Él aprendió a vivir el evangelio. Esta palabra que oíamos de Marta también. No es más el siervo que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes, dijo Jesús. Encontró en esta experiencia la oportunidad de asemejarse más a Cristo y configurarse con él. Vivió su vocación confirmada el día de su ordenación, al igual que todos los sacerdotes que reciben la gracia de ser oferentes sacerdotes y a la vez víctimas. Y vivió ambas realidades de su sacerdocio en plena, en plenitud de confianza y de amor a Dios. ¿Cómo ayudó al Espíritu Santo al Padre Walter? La gracia del abandono a la voluntad de Dios. Pero también el Padre Walter puso de su parte. Eligió confiar en Dios y abandonarse a su voluntad. Cada día. En todo lo que vivía a uno de los peores sufrimientos se encontraba la voluntad de Dios. En un libro suyo, Caminando por valles oscuros, dice, Yo confiaba en Dios. Jamás me sentía abandonado y sin esperanza. En las horas más ocultas aprendí a acudir a Dios en busca de consuelo y a confiar en él. Dios no le pide lo imposible a nadie. A mí no me pedía más de lo que pide a diario a cada hombre, a cada cristiano. Solo me pedía que aprendiera a ver a los que sufrían a mi alrededor y las circunstancias de la cárcel como salidas de sus manos y dispuestas por su providencia. Me pedía que como otro Cristo me olvidara del yo y de la autocompasión y obrara como el mismo Cristo. Desde el inicio de esta experiencia, en sus primeros cinco años, viviendo el aislamiento y el tedio diario, se impuso a sí mismo un itinerario espiritual, un orden del día, rezando interiormente todas las oraciones que se sabía de memoria, en los mismos horarios que lo hacían sus hermanos jesuitas, incluida la misa. No había sacrificio eucarístico como tal, pero oraba con lo que recordaba con el corazón. Varios rosarios al día, ángelos, adoración y contemplación, hizo de su celda un verdadero monasterio. En la Siberia, durante los siguientes quince años de trabajos forzados, organizó retiros espirituales, confesaba y celebraba la Eucaristía, todo a escondidas, pues conoció católicos que le ayudaron a conseguir pan y vino, y se subían en los árboles como si fueran capillas a celebrar misas clandestinamente. Después de su liberación, se dedicó a su trabajo pastoral. En 1963, la KGB lo expulsó y lo devolvió a Estados Unidos, y desde allí se dedicó a la dirección espiritual. Murió el 8 de diciembre de 1984. ¿Qué nos enseña el padre Walter? Primero, a Dios se le demuestra cuánto le amamos, no con discursos bonitos, sino con la confianza en él, en las pruebas, aceptando su voluntad en cada circunstancia que Dios permita. Segundo, acudir a Dios siempre y para todo. Nada nos puede apartar del amor de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la espada, dice Pablo en Romanos 8.35. Y tercero, convertir los dramas de nuestra vida en oportunidades de amar heroicamente. El padre Walter logró transformar el drama de la tortura y de la prisión en monasterio, y los árboles en capillas. Solo el Espíritu Santo nos puede alcanzar esa audacia del amor. Oremos. Danos, Señor, el Espíritu Santo, que rogamos y clamamos, y ayúdanos a vivir como el padre Walter, aceptando todas las circunstancias de la vida que tú permitas. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que después de esta consagración al Espíritu Santo, que estamos ya a punto de culminar, continuaremos con otros contenidos muy especiales. Por tanto, los invito a suscribirse a este canal de YouTube y nos vemos en la próxima fiesta de Pentecostés, después de terminar el itinerario. Dios los bendiga.